El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, informó que el gobernador Javier Duarte de Ochoa instruyó la instrumentación para el ejercicio fiscal 2016 del presupuesto base cero, que obliga a una revisión exhaustiva de los programas presupuestarios para hacer más eficiente el gasto público. Durante el mensaje que dirigió en la conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes del Castillo de Chapultepec en su aniversario 168, el responsable de las finanzas de Veracruz aseveró que se preservarán únicamente aquellos programas que estén redituando beneficios sociales a la población y que fortalezcan las acciones prioritarias como educación, salud y seguridad pública. Veracruz está haciendo su parte. El Ejecutivo Estatal, de conformidad con las atribuciones que le otorga la Constitución, impulsa con determinación el manejo ordinado de las finanzas públicas con una clara vinculación a la disposición federal en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez.